Y esto dice... Con la siguiente cancioncita quiero escuchar un ritmo fuerte de los mogos, señores. Con la siguiente cancioncita quiero escuchar todo el mundo cantando esto que dicen. Con la siguiente cancioncita quiero escuchar todo el mundo cantando esto que dicen. Con la siguiente cancioncita quiero escuchar todo el mundo cantando esto que dicen. Con la siguiente cancioncita quiero escuchar todo el mundo cantando esto que dicen. Con la siguiente cancioncita quiero escuchar todo el mundo cantando esto que dicen. Con la siguiente cancioncita quiero escuchar todo el mundo cantando esto que dicen. Con la siguiente cancioncita quiero escuchar todo el mundo cantando esto que dicen. Con la siguiente cancioncita quiero escuchar todo el mundo cantando esto que dicen. Los ... Los ... ... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. muy rico con mi pedacito, si viene de ninguna leyes a personas si tengo una solución, en vez de estar fracando y molestando casi, te indica que el contacto está mal, pero el tipo de mí, a ver si entendieron, que entendí, que entendí, vamos Osicaba, como dicen, que en mi vida hay que soltar, queale, queale, queale todo a mi también... Porque señores... ¡Nuestra suena! ¡Así va! ¡Eh! 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 ¡The Perry Cotes! Y el que se la sepa, que la cante fuerte o sincala. Y un grito para el Clásico Yo sé que se la saben, o si calan Y se la miran, los ejércitos, te gusta mi pelo Voy a ser que van los contos y los pies de frío Ya se le miran, o si calan, o si calan Y tocan los sueños, o si calan ¿Cómo dice, o si calan? Vamos de nuevo, ¿cómo dice? Es el juego, todo el territorio, centroamericano Y el nuevo Clásico suena así Ok señores, tremendo placer haber compartido con todos ustedes nuevamente O si calan, o si calan, o si calan O si calan, o si calan Si estás en tu nombre, más allá de tu nariz No oyes a una flor de mil Si no puedes hablar, sin tener que ir tu voz Utilizando el corazón Este coro, señores Se baila saltando con los bracitos arriba Esta noche, como siempre, te acompañé en camina Enorme placer nuevamente, señores Nos vemos la próxima Se queda en buenas manos